TARDE DE MIERCOLES ¿Hoy? Hoy, hoy la tabla anual tendrá un... Atención... Un... ¡Ay, esperanza! No, 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 no hay... Un solo ganador ¿Y all ready for this? Jugate ¿Defensor Sporting o Peñarol? Jugatela ¿Quién ganará la anual? Hoy a las 20 horas Peñarol, Peñarol En el Estadio Centenario ¿Defensor Sporting o Peñarol? Peñarol, 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 Peñarol Peñarol, 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 Peñarol La tabla anual... Peñarol, Peñarol, Peñarol Peñarol, 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 Peñarol Ya escuché, ya escuché, no es necesario Bueno Se caga No, ¿cómo? Sí, sí Hoy defensor o Peñarol Uno de los dos Será el ganador No habrá empates Alargue y penales Uno Tendrá que ser el penal Yo creo que Peñarol tiene un problema Bueno, ¿cuál es el problema de Peñarol hoy? El problema son las elecciones Que es el próximo sábado El próximo sábado No hay Balotage No, no hay Balotage No hay, no puede haber Balotage ¿Qué pasó? ¿Sí? Por supuesto No, no No puede haber Balotage ¿Quién ganará? Algunas encuestas dan a Barrera ¿Qué? Como el favorito de las elecciones Luego estará Ruglio Areco ¿Damiani no se presenta al final? No, no se presenta Porque capaz que se presenta mañana ¿El Lolo Stoyanov? ¡Lolo! Lolo Un segundito Lolo ¿Vos votás el sábado En las elecciones de Peñarol? Me chupa un huevo No, ¿cómo me chupa? No, ¿cómo? Disculpen, es el Lolo ¿Qué querés que haga? Eh, Lolo ¿El próximo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bien, bien ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasó hoy? Bueno, nada, nada No me cargues con Nacional, Lolo Te pido, por favor Hoy a la noche partidazo, ¿eh? Partido de mierda No, ¿cómo partido? No, pero Disculpenlo, es el Lolo Stoyanov ¿Qué querés generar? ¿Es el Stoyanov o Stoyanov? Stoyanov Stoyanov, perdón Entonces no es Stoyanov La información fue mal dada Ah, perdón Es Stoyanov, entonces Bien Stoyanov Stoyanov Hoy defensor Peñarol Partidazo Peñarol hoy no se juega nada No, ¿cómo que no se juega nada? La tabla anual, Lolo La tabla anual Partido de mierda No, no A las 8 de la noche 25 minutos 8 de la noche, 25 20, 25 No, no sabía Yo acá veo que No 20 horas, ¿eh, Lolo? Un beso grande No llegues tarde Hola, soy el Lolo Stoyanov Hola, Lolo Soy el Lolo Stoyanov Ya te escuché Muy feliz Estás muy feliz Muy feliz Por el partido de hoy, Lolo El equipo más grande del mundo No juega No juega No juega No juega ¿Eh? Garbonero Garroné, Garroné Garronero Garroné Defensor Sportino Peñarol Hoy a las 8 de la noche Uno de los dos Será el campeón de la tabla anual Jugatela Jugatela Bueno Grabando Grabando Voy a decir lo que a mí me parece Atención Esto se define por penales ¿Qué? ¡Hala, pucha! Esto se define por penales Luego de un empate A lo largo de los 90 minutos y del alargue Y por penales Aquellos que han funcionado muchísimo A lo largo del campeonato clausura Fallarán ¿Qué? Notoriamente ¡Ay, Dios mío! No me hagan decir más nada Eso es Lo que va a pasar hoy a la noche